Bueno, si usted no está al día con lo que acontece en el mundo de los deportes, este es el momento de enterarse. Así es, Ildefon Saureña. Adelante. Muchísimas gracias. Lo cierto es que lo que más llama la atención en este momento en el gran negocio, en el negocio de las grandes ligas, es que se acerca el día 16 y no hay noticias acerca de lo que pudiera ser el futuro de Albert Pujols con el equipo de los Cardenales de San Luis. Es mucho lo que se ha hablado, es mucho lo que se está diciendo. Lo cierto es que se acerca el día 16, donde Albert Pujols ha puesto como límite para negociar con él. Inmediatamente él llegue a campos de entrenamientos, no habrá otra palabra que solamente esperar a que concluya la temporada para que el Quisquellano se declare agente libre. Mucha gente ha estado pensando, y yo soy uno de los que se inscribe en esa tesis, es que los Cardenales no tienen la menor intención de quedarse con el jugador dominicano a largo plazo. Quizás podrá venir la oferta de unos tres años de contrato para Pujols. Y él está buscando algo más de cinco años. En cinco semanas comienza el campeonato de Fórmula 1. Es todo lo que resta para ver los bólidos en la acción. El premio Fórmula 1, en donde los fabricantes ponen todo su esfuerzo, junto a los mejores pilotos, para llenar de alegría y de emoción a los amantes de la velocidad. En cinco semanas comienza la Fórmula 1. En el baloncesto de la NBA, el equipo de los Raiders de Toronto estaba tratando de romper la racha de derrotas en forma consecutiva frente a los Clippers. Blake Griffey y Baron Davis no estaban en eso. La combinación letal de estos dos jugadores frente a los Clippers se iba a interponer en las aspiraciones de los Raiders. Pero no iba a ser así el final del marcador. Los Raiders de Toronto finalmente iban a ganar el encuentro 98 por 93 frente a un conjunto de los Clippers que no pudo descifrar el juego de excelente rotación de balón. Los Raiders de esta manera ponen fin a una racha de derrotas en forma consecutiva en contra del conjunto de los Clippers. 98 por 93 la victoria de los Raiders frente a Los Ángeles Clippers. Y para finalizar, el presidente de la Federación Francesa de Tenis dijo que el Roland Garros no va para ningún lado que se seguirá jugando en las canchas de París. Y dijo que para el 2016 estará reparado totalmente el estadio para durar 90 años más. El equipo de Boston Celtics ayer le ganó otra vez a Miami Heat. Lo han derrotado por tres ocasiones en la temporada. Tienen su récord de 3-0 y esto llama sencillamente a preocupación a los seguidores del Heat de Miami porque a medida que ha ido avanzando la temporada se esperaba que el conjunto se fuera compactando más y que pudieran dar una batalla cerrada y hasta ganarle los partidos al Big 3. Bueno, y vamos a cambiar rápidamente de tema para complacer a Inmaculada Cruz Hierro. Alex Rodríguez estaba el pasado sábado en la exaltación del Salón de la Fama de Béisbol Latino en la Romana acompañado de Cameron Díaz. Qué bien, así debe de ser. Buena compañía. En un buen evento definitivamente. Más detalles con Inmaculada Cruz Hierro. Por el momento es todo lo que tenemos en deportes. Continuamos.